El enfrentamiento entre grupos civiles en el Rosario. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, Heidi, decía que se trata de grupos civiles que vienen, al parecer, de Nayarit. Grupos armados. Que vienen de Nayarit. Dijo esto, parece que es un efecto cucaracha. Ajá. Y que son personas que no son de Sinaloa, que provienen efectivamente de Nayarit. ¿Y qué están haciendo en el Rosario? ¿Qué hacen en el Rosario? ¿Desde cuándo están ahí, José? ¿Desde cuándo? Pues hace aproximadamente dos semanas, el 10 de septiembre, 9 de septiembre, hubo también un enfrentamiento a balazos en el municipio, ahí en la Sierra del Rosario, en donde cinco personas aproximadamente se quedaron sin vida. Y 10 días después, ¿otra vez otro enfrentamiento? Otro enfrentamiento y dijeron que nunca se han ido las corporaciones de seguridad, los militares siguen en rondines y haciendo presencia en este lugar. Y lo que llama la atención es que, pues, el día de ayer se originó otro enfrentamiento entre civiles. ¿Y dónde están los militares? ¿Y dónde está la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional? ¿Qué no se supone que estaban cuidando el municipio del Rosario desde hace 10 días por estos enfrentamientos? Pues, ¿quién sabe dónde estén? Brandon Sainz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludamos con mucho gusto. Tú traes más detalles de lo que dijo el Secretario de Seguridad Pública, el general Gerardo Mérida, sobre estos hechos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Heide, y a toda la audiencia de Luz Noticias. Así es, José, como bien lo comentas, esta mañana tuve la oportunidad de entrevistar al Secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, y nos informó que tras el enfrentamiento de los civiles armados en el Rosario, no hubo detenidos, no se registraron personas detenidas. Así lo confirmó esta mañana el mando militar y señaló que el resultado preliminar hasta el momento es un hombre abatido por proyectiles de arma de fuego. Vamos a escuchar al Secretario de Seguridad. Afirmativo, así se tiene hasta ahorita, es un deceso masculino con impactos de proyectiles de armas de fuego. ¿Detendidos por eso? Ninguno, hasta ahorita no se tiene más información, ya eso lo tiene a cargo la Fiscalía General de Estado. Se presume, presume que hubo alguna agresión entre ellos, pero hasta el momento no está confirmado. El secretario añadeó que se sigue patrullando, José. A pesar de esto, dice que se continúa con recorridos en coordinación interestatal con Serena y Guardia Nacional en el sitio. Y si me permite descomentarlo, José, recuerdan que el día de ayer se registraron ponchallantas por la mazipista a la altura de Quilá. Le pregunté que si tenía relación estos enfrentamientos con el Rosario en Quilá por estos despliegues de grupos armados. Nos dijo que no había relación alguna. Como bien ya lo comentan, pues son presuntamente grupos de Nayarit, provenientes de Nayarit. Es la información. Provenientes de Nayarit. Bueno, no tiene nada que ver con los ponchallantes en Quilá. Veinte vehículos resultaron afectados el día de ayer por la carretera. Pues más preocupante todavía de que no esté relacionado. Relacionado. Exactamente. Son dos hechos distintos. Bueno, gracias, Brandon. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hay reacción por parte del gobernador Rubén Rocha Moya. Lo comentábamos sobre los enfrentamientos en la Sierra del Rosario. ¿Qué es lo que dice el gobernador, Heidi? Como ya lo adelantábamos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que esto se trataba de un efecto cucaracha y que probablemente se traten de grupos armados que vienen desde Nayarit. Dijo que se encuentran en el puro límite donde están las presas con el límite de Durango. Y lo que de manera extraoficial pensamos que se tratan de grupos armados que provienen de otro estado y que no son de Sinaloa. Escuchemos lo que dijo el gobernador. En versiones se dice que pueden ser gente que viene de Nayarit, pero finalmente no hay mayor información, ¿no? Está ahí alrededor de las obras de la presa, cerca están por el camino de las negras, el camino de las negras. Y las negras, bueno, pues es Durango. Pero están en los límites, están exactamente en los límites. El gobernador también aseguró que desde el primer enfrentamiento en el Rosario se encuentra vigente el operativo de seguridad y por fortuna están cerca las tropas de la Sedena, las cuales, señaló, son suficientes para mantener la vigilancia. Por lo tanto, no van a enviar a más elementos de seguridad para resguardar la zona. Bueno, muy parecido a lo que sucedía en Sinaloa municipio con el tema de los calabazas. Pero bueno, seguimos con este tema de los enfrentamientos ahí en la Sierra del Rosario. ¿Recuerdas, Heidi, que comentábamos aquí en este noticiero sobre una niña levantada en el puerto de Mazatlán la semana pasada que venía con su papá en una camioneta de redilas blanca que levantaron al papá y a la niña e hirieron otros menores de edad? Pues bueno, tenemos información que esta familia venía huyendo de la violencia del Rosario en la Sierra del Rosario cuando fueron interceptados en la colonia Esperanza el pasado 12 de septiembre. Pues tenemos información que esta niña que fue levantada junto con sus hermanos, donde resultaron heridos de bala el papá no aparece, por cierto, pues venían huyendo de esta violencia que se vive en el Rosario. De esta violencia. Y yo recuerdo que la niña apareció deambulando en una gasolinera, ¿no? Sí. Y lo que llama mucho la atención es que son, bueno, se dice que son personas que venían huyendo de la violencia del Rosario tal como sucedió en aquellos momentos que las familias que bajaron de la sierra de San José de las Delicias durante esos enfrentamientos que hubo entre grupos delictivos. Suena muy similar la historia y pues lamentablemente todavía no aparece el papá y la niña ya fue reclamada por su madre. Entonces el tema de la violencia ahí sigue en el Rosario. Sigue. Son hechos relacionados. Son hechos relacionados.